La verdad es que no hay lugar de manas, necesitas para las manos del mar Si te gusta, cuando tenga piedad, paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto Si te gusta, cuando tenga piedad, paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto Si te gusta, cuando tenga piedad, paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto, canta la paren que canta suelto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!